¡Hey! ¿Qué onda amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo un video que me recomendaron en los comentarios de otro video. Hoy te traigo un medio de cultivo como es costumbre en este canal. Hoy te voy a hablar acerca del agar eosina azul de metileno. Así que no te muevas y quédate hasta el final de este video. Así que bueno, entrando de lleno con el tema, el agar eosina azul de metileno o agar MB como también es conocido, es un medio selectivo y diferencial para el crecimiento de enterobacterias, principalmente vacilos gram negativos, a partir de diferentes muestras como te lo he mencionado en otros medios de cultivo, que pueden ser de clínicos, de alimentos o de algún interés sanitario. Una característica de este medio es que es de rápido y fácil desarrollo para las bacterias. ¿Qué quiere decir? Que van a crecer bacterias que no son tan exigentes. El agar MB o agar eosina azul de metileno es selectivo y diferencial. Selectivo, recuerda que ya lo vimos en un video de tipos de medios de cultivo que encuentras en el canal y en esta tarjeta que te voy a dejar arriba. Pero selectivo es porque nada más permite crecimiento de cierto tipo, en este caso bacterias gram negativas. Y por otro lado también va a ser diferencial porque cada bacteria que crezca va a tener una diferenciación específica. Y antes de entrar a la formulación, quiero hablarte acerca de un dato. Y es que resulta que Hall Harris en 1916 desarrolló la fórmula de este medio. Sin embargo, Levine o Levine hizo una modificación. ¿Cuál fue la modificación? Básicamente cambiar la sacarosa por lactosa. Entonces, puede que te encuentres con otras variantes como por ejemplo Levine, EMB, agar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que va a tener lactosa en lugar de sacarosa. Sin embargo, es importante que sepas que este medio que te estoy presentando yo hoy en día es una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos hidratos de carbono, que va a ser la lactosa y la sacarosa. ¿Y por qué vamos a tener dos? Bueno, pues se busca tener mejores resultados, ya que hay bacterias que fermentan más fácil la sacarosa o más fácil la lactosa. Entonces, este medio se adapta para las bacterias, para que crezcan precisamente rápido y fácil. Y bueno, es que la fórmula del agar EMB o agar eosina azul de metileno está compuesta por peptonas. Que las peptonas, como lo hemos platicado a lo largo de estos medios de cultivo, van a ser las encargadas de dar los nutrientes. También va a contener los hidratos de carbono o carbohidratos fermentables, que como ya te mencioné, va a ser la lactosa y la sacarosa. Ya que están presentes en el nombre del agar, también este medio obviamente va a contener eosina y azul de metileno, que van a tener la función principalmente de inhibir el crecimiento de gram positivos. Porque recuerda que te dije que este medio es para vacilos gram negativos. Y finalmente, como en todos los medios, va a contener el agar. Recuerda que el agar es la parte que va a permitir que sea gelatinoso. O también conocido como agente solidificante. En este apartado, quiero recalcar las características del medio. Por ejemplo, cuando está recién preparado, es decir, sin inocular o sin agregarle una muestra, está de color púrpura o rojizo. El almacenamiento sin preparar puede ser desde 10 a 35 grados celsius. Este, cuando ya esté en placas, se puede almacenar de 2 a 8 grados celsius. La esterilización es muy importante para este medio, ya que, bueno, muchos medios de cultivo se tienen que esterilizar para garantizar que no haya microorganismos. Entonces, este puede ser a 15 libras durante 15 minutos, a 121 grados celsius. Y finalmente, la incubación, que es de 37 a 36 grados celsius durante 24 a 48 horas o de 18 a 24 horas. Antes de mostrarte los resultados de las bacterias, quiero invitarte a la sección de comentarios donde voy a dejar unas 2 o 3 preguntas acerca de la información que te traje como forma de retroalimentación para que las puedas contestar si gustas y ver que esa información te haya servido. Y también, te recuerdo que te suscribas al canal y le des like o lo compartas con alguien que conozcas. Ahora bien, pasemos a hablar acerca de los resultados, que principalmente podemos decir que es de dos maneras. En primer lugar, tenemos a las bacterias que fermentan lactosa o sacarosa. Una fermentación va a cambiar el pH y va a cambiar también el color. Por ejemplo, las bacterias que son fermentadoras de lactosa o sacarosa van a representarse en este medio con una coloración azulada negra, con centros negros o también con brillo metálico. Por otro lado, las bacterias que no fermentan ni lactosa ni sacarosa se van a presentar de una manera incolora. Es decir, que no van a presentar una coloración característica, simplemente van a ser color pálido, color ámbar o del mismo color que el medio. Y bueno, así se puede apreciar en esta imagen. Aquí te presento los dos resultados posibles, que son bacterias fermentadoras y las bacterias no fermentadoras. Recuerda, las bacterias fermentadoras van a ser de color negro o brillo metálico y las que no fermentan nada van a ser blancas o transparentes o incoloras como las que te estoy mostrando ahorita. Y bueno, aquí te muestro las dos en una sola imagen. Finalmente, te voy a mostrar algunas bacterias que crecen en este medio. La Escherichia coli crece con colonias negras azoladas y un brillo verde metálico que es muy característico de la Escherichia coli en este medio, como se representa en la imagen. La Klebsiella pneumoniae crece con colonias mucosas, oscuras, verdosas, como se representa en la imagen. Y por otro lado, la Shigella, la Salmonella, Proteus o incluso también Shigella flexneri pueden crecer en este medio, pero con colonias incoloras. Quiere decir que no fermentan sacarosa ni lactosa. Finalmente, las colonias que presenten de aerobacter en este medio de cultivo suelen ser puntos o colonias negras azuladas. Y bueno, así vamos a llegar al final de este video. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes ver más videos de medios de cultivo en esta lista de reproducción que te estoy dejando arriba o directamente en mi canal. Ahí te aparecen las listas de reproducciones que tengo. También a que te des una vuelta por mi Instagram, sígueme en Instagram y Facebook. En la descripción te dejo los links. También sigue el podcast que tengo. Y por ejemplo, si algún día tienes una duda por Instagram, me puedes contactar y yo te ayudo con todo gusto. Te agradezco una vez más por haber visto un video. Espero que te haya gustado. Compártelo con alguien que sepas que le puede servir. Y pues nada, nos vemos muy pronto con otro video. Bye.